¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Primer partido en casa, primer partido en el Molinón Nos visitan luego, ya sabéis, como os expliqué en el vídeo que hice ayer La movida, quiero que dejéis mucho amor en este vídeo si queréis un vlog en el partido del obviado ¿Vale? Eso es clave, eso es súper clave Y, aparte, la movida, ya que este va a ser el vídeo humil del canal O sea, estáis reventándolo, sí, estáis partiéndolo Con lo cual, pues, oye, seguir así y dais caña, hermano Como siempre, vamos a ver qué se juez por ahí, a ver si ganamos Puta vida, vaya calor que hace, igual hay aquí 85ºC ahora mismo Y no tiene nada que ver que haya salido ayer Pero es que hace un calor que flipes, tío La humedad hoy aquí está siendo insoportable, su puta madre Juego esto, eh Flipa la caravana para entrar, eh Vaya mega tan asco, tío Fijaos, eh, todo el mundo Esto hay una cosa que nunca entenderé Todo el mundo que llevar el coche hasta el mismo estadio, ¿vale? Hasta el mismo estadio, o sea Mira para ahí Bueno, es todo hasta allá atrás Hay una esplanada justo, o sea Justo para allá atrás Una esplanada que aún aparco yo O normalmente, siempre que llego un poquito injusto Aparco ahí, si no aparco por esta recta Y lo dejes mirando para salir Que en esa esplanada, tío O sea, igual cogen ahí Qué sé yo cuántos coches La gente, por no caminar, tronco Caminar 10 minutos como mucho Que luego justo cuando acaba el partido Entre que llegues de aquí al coche Pues ya, pues evites atascos O sea, evites de que la gente ya va saliendo Luego esta peña que lo mete donde el estadio Son los que en el minuto 85 Marchen para no pillar coles ¿Sabes? Cosas que no entiendo del fútbol Cosas que no entiendo Chavales, ¿qué más os da? Venir un poco antes Y aparcar lejos Y caminar Coño Que mira ahora que salseo, tronco Es que no hay broma, eh Estos no lleguen ni para la sieta ahí ¡Me ha apagado! ¡Me ha apagado! Ahí, gente disfrazada de cerveza ¿Qué es lo que hay? Esto es lo que se llama apurarla al máximo, ¿vale? Sacándola a entrar a falta de 15-20 minutos Y Me acaban de poner en Twitter Que quedaba en un Steam 150 O sea, que va a haber una ventaja hoy De la Virgen Fijaos que pila gente Por todos los sitios Mola muchísimo Y esto, ya llegué a la cabina, ¿vale? Pueden enseñaros cómo es esto Básicamente Centros por aquí Y esto Por cierto Pila peña afuera Sois unos cracks, en serio Muchas gracias a todos los que os pasasteis Por puerta de prensa Y ahora ya Tengo que pase aquí más adentro En otro vídeo A pincho Hay que ganar Bajo Aquí está lloviendo por ahí, ¿eh? Tú, tío, Jandro Oíste Ahí lo tienes Y el capitán Es radio ¿Y cómo no estás en el centro? Pregunta que te hago Pregunta que te hago Pregunta que te haga Madre mía Esa es una buena razón Una buena razón Jandro Descanso ¿Cómo estás ahora mismo aquí dentro? Cocibo Cocibo en vida, ¿eh? Como los huevos pintos ¿Qué habrá aquí? ¿89% de humedad o más, ¿eh? ¿93 o 95? Solo falta que yo me queden Madre mía, solo falta Yo el capitán Capitán está en shock Capi, di algo aquí A ver, di algo aquí Estamos a 90 grados de temperatura Esto es un crematorio Vamos a morir en cualquier momento Pido por favor Solo la policía local de Gijón Que active el mecanismo 3 barra 2 Protocolo Lo saque en un helicóptero Esto es un coce de los creares Señoras, señores El crematorio de Caguay Vamos a morir Y encima no gana el Sporting Me miento total y absoluto Me muero En la puerta se pone Bugs Y estoy lleno de microondas Industrial XL Sí, sí, sí No, 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 yo he exagerao Tíos, por una coño O sea, no sé si se verá la camiseta Pero quiero deciros Esto De agua puro Estoy inundado Por todos los sitios Por palomitas Si, si, tú tienes el suelo Y explota todo Y hace palomitas Exagerao, exagerao Primero, es que estoy pingando macho No sé ni para qué me duche O sea, para qué me duche Es de tontería Estoy sudando toda la sidra Estoy sudando sidra, cacharros, chupitos, todo Mira, menos mal Eh Kini es Dios Deja que se lo dedico al brujo Ahí, ahí Hijo de no Kini Kini es Dios Eso podríamos ponerlo aquí arriba Kini is God God is Kini En inglés How do you do Kini es Dios Ahí está Do you remember Yeah, yeah Hostia ¿Cómo te manejas, eh? Eh, claro Cool Es Dios Bueno, tíos Vamos a empezar la segunda parte Sí Y ahora ya estáis en mi casa, chicos Os explico El vlog La idea que tenía era Después, cuando acabase el partido Seguir blogueando un poco Por fuera Grabar incluso El pospartido Pues a la fuera del molinón Caminando hacia el coche O lo que fuera Pero básicamente pasó una cosa Y es que cayó el diluvio universal Y no tenía paraguas Ni tenía nada Entonces Pues no pude grabar Evidentemente Porque, o sea Exagerado Una tormenta Pero muy brutal Cayó muchísima agua De repente Y no pudo acabar el vídeo Quería haber Pues despedido un poco allí Yo que sé Pues con el escudo del molinón De fondo O algo El vlog Lo que era una parte del vlog Aunque fuese corta Que era este tramo Este tramo que visteis hasta aquí Con Un poquitín pa'l final Y luego hacer un postpartido Pero bueno Para no hacer dos vídeos Para no andar rucándome Para no dejar un vídeo En acabado O lo que fuera Pues mira Meto esto que hice antes Como una previa del postpartido Y ahora ya Pues el vlog postpartido Sin más Como siempre os digo Si me molen estos vídeos Dejar like y suscribiros ¿Vale? Ya tenéis el de los goles Que ya lo subí Y por cierto Dije que este iba a ser El vídeo número 1000 Pero el vídeo número 1000 Fue el de los goles Que bueno No me importa para nada Porque fue una victoria 2-0 O sea que Si hubiese sido una derrota Vale Mal Pero siendo una victoria Me sabe dulce Que sea el vídeo número 1000 Del canal Y este será el 1001 Que tampoco queda tan feo De hecho esto Perdonar también Por la mi voz de la garganta Lo primero Ayer salí ¿Vale? Fui para el pote Llegué a casa Como a las 8 y media A la mañana Hoy me levanté y tal Fui para la radio Y en la radio Pues ahí te dejes la garganta En vida Por eso tengo esta voz Que lo que viene siendo Que te doy partido en dos ¿No? Entonces bueno Espero que Bueno No hay mito no habitual Pero espero que se me escuche bien ¿Qué os cuento por ahí? Bueno Victoria 2-0 contra Lugo Primer partido en casa Primer partido en el templo El retorno al Molinó O sea Estaba el campo Pero espectacular Un ambientazo Muy brutal Tenéis que pensar que Mucha gente aún está de vacaciones Y no están aquí O sea que Yo os digo Los atascos que hubo Fueron exagerados Como pudisteis ver Va a salir La hostia también De atascos En todos los sitios Muy muy heavy Y Y mola mucho Volver al templo Mola mucho Volver al estadio El ambiente del fútbol También lo que comentaba En el vídeo Fue pila peña A la puerta de prensa ¿Vale? Fue mucha gente Hace esas fotos allí conmigo Gente Chavales Padres Con hijos Allí De todo Bueno Ya de la que iba Hacia allí Ya me paro Una pila gente También de la virgen Cada vez Cada vez me saluda Más peña Y oye Yo sin problema Yo voy ahí Y me saludáis Y os charlar Hablamos un poco de fútbol O lo que sea Y nada Muy guay Muchas gracias Por el apoyo Que dais siempre De hecho El chico De la puerta de prensa Dijo Oye Voy a empezar a cobrarte Porque igual me vinieron Aquí a preguntar Ya A 50 por ti A ver si habéis entrado Ya o que Hijo Es que como la puta Cada vez Cada vez hay más expectación Aquí fuera hermano De verdad Tendremos que poner aquí Un cercado Un vallao o algo Y nada Muy guay Muy guay Así que eso Muchas gracias por el apoyo El que dais a mi El que dais al canal También Bueno Un poquitín off topic Dicho esto Partido 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 2-0 Victoria Partido Con dos caras Vale Un partido que yo vi Con dos caras La primera parte Una primera parte Que viene siendo Bastante lamentable Y Gracias a Dios Que llegamos 0-0 Vale Porque ellos tuvieron El balón Tuvieron la posesión Tuvieron la presión Les llegáis Tuvieron de todo Sí que es verdad Que hubo una mano Muy heavy En el área del Lugo Que no pitó el árbitro También te digo Que hubo una entrada De Quintero Que rozó Lo que viene siendo El límite de la legalidad Por decirlo de alguna manera Sí que es verdad Que parece que toca balón Pero Uff 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 Eso Si te lo hacen Si te lo hacen Contra un Madrid Uy Que no para el Twitter hermano Si te lo hacen Contra un Madrid Un Barça o tal Cuenta con falta De expulsión Seguro El árbitro yo creo Que hay equivocose En plan de O equivocose O como que equilibró En plan de Vale No pite un penalti clarísimo Incluso Pudo haber dos Uno es de Povic También Pero eso ya era un agarrón Era más dudoso Y dijo Bueno Equilibramos un poco aquí No pita un penalti allí No pita esto aquí Bueno yo que sé Esto ya son cosas de árbitros Ya sabéis como funcionan Que cuando se equivoquen En un sitio Intenten remediarlo Pues Jodiendo al otro equipo O sea Básicamente Entonces eso La primera parte Muy mala Muy mala Muy mala El 4-4-2 No carburó No me gustó nada Como funcionó No digo Que no me gustaran Nacho Méndez O Sergio O los dos O ninguno Sino que simplemente Tenían superioridad En el centro del campo Y se notó En la segunda parte En cuanto hizo el cambio El descanso Que metió a Moy Y abrió a los extremos Y dejó al Chepu arriba Enganchando Se notó Que el equipo Carburó mucho mejor Y ahora los goles Por nombres Mariño bien Muy bien Bien colocado Atento en las jugas Que hubo Son un poco peligrosas Guay Lora Chicos En el primer vlog Muchos me dijisteis Como puedes decir Que Lora está bien Lora no tapa nada Lora hoy Para mí Yo no sé vosotros Pero hizo un partidazo Subió o bajo Cubrió Hizo cobertures Repito No va a ser A lo mejor O no vuelva a ser O no oye todavía El nivel físico Del Lora De la época Depreciado Por decirlo de alguna manera Pero tíos Pensad que Repito Lleva un año parado Tiene que coger ritmo Y si coge ritmo Y hoy hizo jugas muy buenas En ataque y en defensa O sea que Joder Un voto de confianza Si que hay verdad Que dicen que va a venir un lateral Mañana o pasado Lunes o martes Bueno Ya veremos El que pasa con el sin lateral O lo que sea Si que la gente está muy calentada Con que se pide Lillo No quieren a Lillo Yo tampoco No sé A ver Lillo Oye lo que ye Tampoco oye aquí Ni el diablo Ni Dios Oye lo que ye Bueno Lo dicho Centrales Quintero y Barba Lo preocupante Que ambos acabaron Lesionados Esperemos que no sea De mucho grado De De Una lesión grave Que sea una lesión Yo que sé Pues un tirón O lo que sea Alguna cosa que sea En plan del momento Y que en un par de días Ten como cañones Quintero Mejor que el primer partido Luby Luby mejor que el primer partido Bastante expeditivo Rápido y tal Y Barba Otra vez aquí arriba El nivel de Barba Al corte Muy bien Muy bien Excepto una que dejó de cabeza De cara y tal Que fue la que provocó Si no me equivoco Que casi expulsan a Quintero Pero Pero muy bien Muy bien Barba Muy bien Muy rápido Valiente Al cruce Muy bien Lateral izquierdo Canella Muy bien también Yo creo que hizo un partido Muy muy serio También en ataque y en defensa Un poco como Lora Sergio y Bueno Sergio Todo camino Mejoró en la segunda parte Con otro medio de centro con él Mejoró Mejoró porque Pasar de ser dos A cubrir el centro del campo A ser tres Evidentemente mejores Tienes más tiempo Tienes más espacio Más coberturas y todo Nacho Méndez bien En su debut Bien Si que la verdad Que la presión de Lugo Era muy focalizada En cuanto tenía el balón Nacho Méndez Era dos tíos encima de él Tapa ven y enseguida Le salía desde balón No tenía muchos huecos Para moverse O sea que La movida ahí esa Que quiero deciros Hay que Melú en un tribote Con tres centrocampistas A ver que tal Hoy yo Sinceramente Muy bien Tranquilo Incluso cuando tenía Un poquitín de hueco Hacía transiciones muy guays Habría muy bien el campo Tocaba Hacía cosas dulces Hacía cosas guays De hecho hubo una jugada Que intentó un pase de vaselina A este Povic Si no me equivoco Guapísimo Que no llegó por poco O sea que bien Bien Nacho Méndez No hay que tener en consideración El hecho de que lo haya quitado Al descanso Porque simplemente Fue un cambio táctico Y considero que era el que Bueno Que a lo mejor Estaba un pelín más verde Un pelín más nervioso Lo que fuera Más Van de izquierda Santos Bueno Santos jugó en realidad arriba Carmona Vamos a ver La banda derecha Carmona en la primera parte Normal Carmona en la segunda parte Brutal Genial Pasó a ser en el centro Pasó para el centro Con Con Moy Y con Sergio Y se nota que Carmona Tienden de ir para el centro Y Carmona en el centro Y es mucho más destructivo Y constructivo O sea Destructivo para el rival Y constructivo para el equipo Que en banda A mí me mola más ¿Por qué? Pues básicamente por eso Porque él tienden de ir al medio Muchas veces en la primera parte Hacen y dos contra uno a Lora Porque Carmona estaba en el medio En la segunda parte Que pasó Rubén a banda derecha Que ayudaba a Lora Y estaba Santos en banda izquierda Pues ya era otra movida Entonces Carmona Primera parte Para mí Normal Regular Como el equipo La segunda parte Brutal Gol y asistencia El gol Llega un pase de la muerte Que la revienta genial Y la asistencia Y un córner que puso De 10 Porque es que lo demás Lo puso debajo mía ¿Vale? Puso un córner De 10 Rubén Lo mismo En primera parte Flojo No salía nada En la segunda parte Empezó a gambetear A pierna cambiada Pum 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 Brutal Muy bien Me gustó mucho Intentó pases Intentó tiros Intentó varias cosas O sea que guay Santos Partidazo Primera parte Lo mismo Ausente No ausente Sino que simplemente Estaba jugando en punta Y en punta No llegaba en balones Ni a él Ni a Chep Entonces que quieres Si no tiran balones Tampoco puedes hacer mucho Segunda parte Banda izquierda Brutal Brutal Gol y asistencia El gol de cabeza La asistencia Una jugada cojonuda Una jugada De luchando con el lateral Bum 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 Pasecito Y venga Muy bien Michael Santos Muy bien Muy bien Muy bien Me sorprendió Muy muy bien Me gustó mucho Y este Povic Pues hizo más por el equipo Que el equipo por él Me explico Bajó muchísimo a recibir Presionó muchísimo Cayó a bandes Hizo un esfuerzo físico brutal Pero el equipo No le puso ningún balón Bueno uno Que fue un centro Que remató Hicieron una empata En la cabeza Y no pudo hacer mucho más No tuvo realmente ocasiones No tuvo oportunidades clares No pudo ni siquiera Intentar un tiro Desde fuera al área Entonces Por eso digo que Ofreció él al equipo Y el equipo a él Que no le ofreció nada Pero bueno Bien Y luego bueno Por los cambios Muy Gómez Me gustó hoy Mucho más que el otro día Sí que igual Porque jugó Paralelo a Sergio Y no por delante de Sergio A lo mejor él lo que mola Y jugar con Sergio Recuperando Bajando a recibir Me moló Hoy Mucho más A lo mejor Porque no sé Me lo pareció a mí Eso ya sabéis Vosotros siempre en comentarios Y luego los dos cambios Que fueron digamos obligados Debutó Debutó Alex El central Que viene del Valladolid Que para mí Bien Cumplió Guay Tampoco tuvo Si no me equivoco Excesivo trabajo En cuanto a ocasiones O tal Pero bueno Bien Hubo una jugada Que tiróse de regates Atrás de último Y todo O sea Que se lleve con confianza Y luego Entró Isma López Por la lesión de Quintero Que pasó a Canella De central Que bueno Mira Canella de central Tampoco lo hizo nada mal Isma Bueno pues entró Muy muy fresco Y tuvo ahí alguna internada Por banda Bien 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 Simplemente bien Valoración esa del equipo Chicos Yo ya os digo La primera parte Muy 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 mediocre Y la segunda ya Mucho mejor Desde aquí Evidentemente Tenemos que alabar El trabajo de Paco Herrera Porque supo verlo El coronel Supo ver Que nos estaban merendando En el medio campo Que había que cambiar Del 4-4-2 A un 4-2-3-1 Y funcionó Funcionó Y ya está Y son tres puntos Geniales ¿Qué más decir? Pues poco más Que yo sepa Vientazo en el molinón Muy buena sensación El volver al templo Y oye pues a los de Lugo Que sé que tengo gente aquí de Lugo De hecho Pusieron lo de gol de Lugo Juraría que justo cuando entré En la cabina Tíos Estaba imponiendo por megafonía Lo de gol de Lugo En el molinón Y no sé si lo deliré o no Pero yo creo que No sé si tuvisteis allí Entrasteis antes Yo creo que se escuchó El migritu de gol de Lugo Ahí a totrapu Pero no lo sé decir ahora Igual estaba yo chiflando Estaba en paranoia Y eso Que la gente de Lugo Tíos Que oye Que os digo que Ojalá ganéis todos los partidos Menos los del Sporting O sea Ya sabéis que os queremos mucho Pero este año Tenemos que Tenemos que hacerlo de carrerilla Tenemos que ganar Ganar y ganar Y solo ganar Ganar y ganar Como decía Luis Aragonés Y no pasa nada chicos Ya sabéis que aquí Bienvenidos sois Nosotros iremos ahí Yo iré a Lugo Si puedo Si me coincide bien Iré segurísimo A Lugo Y ahora nada A pensar en el Nastic de Tarragón Al próximo fin de Próximo partido fuera Y luego ya Pues el molinón Tendremos partido Contra el Oviedo Que contra el Oviedo No iré a la radio ¿Vale? Voy a ir a la grada Porque creo que hay un partido Que me apetece vivir en la grada Más que en la radio Poder estar allí Digamos Sin filtros ¿Sabéis? O sea no tener que estar ahí Pensando Uy es que estoy diciéndolo Por la radio No que a lo mejor Si te calientes Si te apetece Pues yo que sé Ya sabéis Que te calientes en el fútbol Insultar al árbitro O yo que sé Alguna jugada O insultar a alguien por ahí Yo que sé Cualquier historia O silbar O aplaudir O gritar O cantar Que ya lo que haces en la grada Pues poder hacerlo Y no tener que estar pendiente De mierda Estoy en la radio No puedo decir esto No puedo hacer esto y tal Entonces si partido Voy a ir a la grada Si que si veo mucho Mucho amor en este vlog Lo bloguearé Pero lo bloguearé Desde que Si puedo ir a comer Ir a comer a Gijón Si puedo Vale Y bloguearé todo Si puedo Desde la llegada De los equipos Todo Todo lo que pueda Bloguear Lo blogueo Y lo grabo todo Y os lo traigo Eso para cuando juegue lo viedo Y la semana que viene Pues contra el Nastic No sé a qué hora jueguen exactamente No mire el calendario No mire nada Y no sé si haré un directo A lo mejor viéndolo O simplemente blog postpartido Eso ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo Porque tampoco sé Que planes estemos Para la semana que viene Así que nada Debutamos en el Morinón Tres puntos de oro Victoria Muy importante Media inglesa Empate-Victoria Y de momento Hasta hoy Si no me equivoco A estos dos Precisos instantes Somos líderes De la Liga 1-2-3 Ojalá acabe la Liga ya Y ya subiésemos Pero bueno Hay que seguir empujando fuerte Lo dicho Un brazo Crack de Crux Y nada Nos vemos en próximos vídeos En próximos directos Es que no sea ni a qué hora lo veréis Igual un subo a la 1 a la mañana Porque ya os digo Acabo de llegar Edite el de los goles Y ahora estoy con esto O sea que A pincho Y creo que no se me olvida nada Un brazo Crack de Crux Chao y Pusha Sporting hermano Vamos ¿Cómo es tío? ¿Cómo es tío? Fuaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Me juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Fuaje 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 Waje ¿Cómo es tío? Fuaje 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 Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado